¡Aquí! 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 Ay, problema, lo hay problema y yo te voy a olvidar. Ay, problema, lo hay problema, lo hay problema y yo te voy a olvidar. Y yo sé, que no me interesa Te resulté muy poco y no quedaste en tu vanidad Y yo sé, que me vas a dejar Porque si te sirve nada, cuando despieres ya no estás Y yo sé, que no voy a llorar Que no me pasa nada, si tú te quedas, no te vas Y con más que te asusté Es que te busques otro, y yo por otra te voy a olvidar Con las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar Con el problema en la herida, quizás no recuerda de comentar Con las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema en la herida, quizás no recuerda de comentar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema 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 Lo dije en mi vida Porque estoy enamorado Mi cariño lo tengo de mi Cecilia Porque estoy enamorado Mi cariño lo tengo de mi Cecilia Y el reino Cecilia se me enfermaba Me está doliendo la alma, tengo herido el corazón El reino Cecilia se me enfermaba Me está doliendo la alma, tengo herido el corazón Ay, Cecil, si me vuelvo a cariciar Ay, Cecil, no me puedo controlar Ay, Cecil, si me vuelvo a cariciar Ay, Cecil, no me puedo controlar Ay, arriba en la ciudad de un cerrito En la calle de la alegría Lo dije en mi vida Ay, arriba en la ciudad de un cerrito En la calle de la alegría Lo dije en mi vida Porque estoy enamorado Mi cariño lo tengo de mi Cecilia Porque estoy enamorado Mi cariño lo tengo de mi Cecilia Oye, linda Cecilia, se me enfermaba Me está doliendo la alma, tengo herido el corazón Oye, linda Cecilia, se me enfermaba Me está doliendo la alma, tengo herido el corazón Ay, Cecil, si me vuelvo a cariciar Ay, Cecil, no me puedo controlar Ay, Cecil, si me vuelvo a cariciar Ay, Cecil, no me puedo controlar Ay, le tengo un señor Yung, si me vuelvo a cariciar Ay, ahí, me έχει jugar Ay, a devi illegible Ay, he tenido boîte fray Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.